Las elecciones en los Estados Unidos, otro de los capítulos importantes que nosotros vamos a tratar. En esta situación y ante este contexto, en un tremendo descaro, Cindy Powell está exponiendo las pruebas de fraude electoral desenfrenado en aquel país. ¿Y cómo viene ocurriendo? Que es la misma noche de las elecciones, a donde las personas vieron algo que nunca antes habían visto en la historia de nuestras elecciones, vieron cómo cambiaban los votos en la pantalla frente a ellos, desde el presidente Donald Trump para Joe Biden. En este caso, además, a la mañana siguiente, las elecciones, incluso esta noche, la votación se detuvo. Dejaron de contar en múltiples distritos, al mismo tiempo que antes de que la violación se produjera, bueno, lo cierto es que hubo un elemento contundente. Lo claro es que, claro, la única vez que los votos dejaron de contarse en el país en la noche de las elecciones fue cuando el problema del famoso condado de Bradworth, donde se desarrolló sobre el del Hugging Shad en el condado de Florida. Pero lo cierto es que hay cinco estados que dejen de contar en la noche de las elecciones, es absolutamente sin precedente. Y así lo hicieron porque el conteo de los votos para el colegio electoral estaba a punto de llegar, ir más allá de 270 para el presidente Donald Trump, debido a la gran cantidad de votos para él esa noche. A la mañana siguiente, varios matemáticos me contactaron y me dijeron que coincidían en el algoritmo que a veces había usado para cambiar los votos. Era así. En claras y resumidas cuentas, esto es lo siguiente. Un juez federal en octubre en ATL ha encontrado ciertamente todo tipo de problemas en el sistema de dominión que Georgia compró y puso a disposición todo el estado para su uso. Ahí es donde han estado la mayoría de los problemas, es en Georgia. Los testigos se han presentado supuestamente, hubo una fuga de agua por la que cerraron el conteo de votos. Esa fue una mentira descarada. Tenemos un video de testigos sacando votos sospechosos debajo de una mesa después de que corrieron a todos los observadores. Información que fue absolutamente certera. Incluso también se anuncia el cambio de votos por parte de Dominion en su capacidad de hacer eso que de hacer correr una fracción. Es decir, de hacer que un voto de Biden cuente 1,26 y un voto a Trump solamente cueste para el conteo un 0,74%. Ya lo han hecho antes. Lo han hecho en Venezuela. Lo han hecho en otros países extranjeros. Lo han hecho en este país. Tenemos pruebas incluso de que se hizo en el 2016 en California para beneficiar a Hillary sobre Sanders. Y se ha hecho en otras elecciones locales y elecciones más pequeñas en diferentes lugares. Estas son en parte las palabras de Cindy Powell. Las matemáticas simplemente no cuadran. Y si no tenían nada que ocultar, ¿por qué no están dando transparencia a los sistemas de votación de los Estados Unidos de América? El país que se basa en el Estado de Derecho y que se supone que está por encima de todo esto es absolutamente la operación criminal más poderosa de la historia de nuestro país. Gracias.